Lo que planteé es lo que realmente Villadora es. Contarle a la gente que no conoce Villadora, que vivir cerca de Villadora no es un country, no es simpático ni lindo vivir cerca de un club social donde tiene actividades 7 días por semana, donde hace un baile los domingos, donde la gente en sí, la educación de la gente es muy distinta lo que era 20, 30 años atrás. Nosotros sabemos lo que causamos, pero nos molesta de que se exagere, se multiplique por 10 lo que realmente pasa en el baile. El baile a los vecinos les molestaba las motos, que pasaban 300 motos dando 200 vueltas manzanas cada uno, algunos con escape libre, sin importarle nada. Le molestaba los autos con música fuerte, que pasaban, le molestaba que la gente compraba la entrada y se iba al kiosco de la esquina a tomar y hacía sus cosas y después entraba al baile, o llevaban su propia bebida y se sentaban en la esquina. Le molestaban los trapitos, le molestaba que le tapen la... que no se puede estacionar en ningún lugar por la cantidad de gente que viene. Se llegó a... Por un problema que hubo de un tiroteo que hubo en la esquina, realmente tomaron dimensión gente que, de seguridad sobre todo, nos declararon espectáculo masivo, por eso se hizo un... se hace un vallado hoy alrededor de todo el club, son 6 manzanas que están valladas. Eso hace de que las motos no anden más, que los autos no anden más, que los trapitos desaparezcan de ahí, pero lo tenemos en otro lado, que sigue siendo el gran problema hoy de Villadora, de la zona ahí, son los trapitos. Pero el tema es convivir y que la... y que el vecino sepa de que nosotros queremos lo mejor, no solo para el club, sino para los vecinos, no podemos estar en conflicto permanente con los vecinos. Gracias.